Música ¿Quieres comprobar cómo el aire ocupa un lugar? Busca un vaso, un jarrón, un recipiente con agua, colorante y una servilleta de papel. Colocamos agua en el jarrón. Le ponemos unas gotas de colorante. Se pone la servilleta en el fondo del vaso y lo metes boca abajo dentro del jarrón con agua. Luego saca el vaso y mira cómo está la servilleta. Seca. Cuando introduces el vaso boca abajo dentro del jarrón de agua, empuja el aire para arriba. Este fenómeno se llama principio de Arquímedes. Como el aire es empujado hacia arriba y por allí no puede salir, queda contenido dentro del vaso. Y como el agua no entra dentro del vaso y moja la servilleta, podemos afirmar que el aire ocupa un lugar. Seca. 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 ¡Gracias!